...y la razón es que nosotros diseñamos y mantenemos luego... ...junto con Ortiz, todos los jardines verticales... ...que hay en el Ayuntamiento de Marbella... ...vale, nosotros lo que hacemos es... ...instalamos los jardines verticales en sitios así... ...que nos van indicando los técnicos del Ayuntamiento de Marbella... ...y acto seguido, una vez que montamos toda la estructura del jardín vertical... ...y lo plantamos, nos dedicamos luego al mantenimiento... ...y la reposición de aquellas plantas que no están bonitas y tal... ...para que el ornato de toda la ciudad... ...pues contribuirá al ornato y que quede bonito. El futuro de nuestro servicio lo veo una pasada, lo veo muy bien... ...porque yo creo que la gente... ...mira, la empresa tiene 26 años... ...yo empecé con esto siempre pensando que iba a tener futuro... ...llevo 26 años diciendo que lo va a tener... ...y este es el primer año de verdad que creo... ...que ayuntamientos, organismos públicos... ...organismos privados, perdona... ...gente está interesándose por todo el tema de la jardinería... ...del medio ambiente, de poner las cosas bonitas... ...de meter la naturaleza dentro de las ciudades... ...es de los primeros años que veo que la gente tiene... ...realmente ganas de hacerlo. Yo creo que se está pasando, de verdad está pasando una cosa... ...que es que la gente lo está empezando a valorar... ...y valoran las empresas... ...y ahora, uno de los problemas que hay es que... ...nos van a empezar a faltar profesionales, jardineros... ...técnicos que sepan, porque hemos pasado de unos años... ...donde la jardinería era un complemento de... ...bueno, si hay algo, metemos jardinería... ...a un tema que es importante para la ciudad... ...de verdad, no nos damos cuenta... ...que pues elegir bien los árboles... ...elegir bien dónde hacer los parques... ...elegir bien cómo hacer los parques... ...influye mucho luego en la ciudad... ...y la gente lo aprecia más... ...reducir un poco las áreas urbanizables... ...y meterles más zonas verdes... ...la gente lo está valorando... ...hacer grandes avenidas o grandes parques lineales... ...y eso, últimamente se está cada vez valorando más... ...y los políticos están recogiendo esa necesidad... ...y la están plasmando en hacer nuevos proyectos... ...y nuevas actuaciones, y nuevas... ...o sea que yo lo veo muy bien, muy bien, muy bien... ...bueno, como la empresa que me gusta contar... ...que tenemos una gran experiencia... ...pues hemos pasado momentos muy duros... ...empezamos momentos, pues el del 99... ...hemos pasado toda la crisis del 2007... ...momentos durísimos... ...donde llegamos a quedarnos con un trabajador... ...y ahora somos ciento y pico... ...y trabajando por toda España... ...y eso es una alegría... ...entonces pues, que siga así... ...y que sigamos mejorando, ¿sabes?... ...lo único... ...nosotros tenemos una cosa que... ...dado que yo soy ingeniero normo... ...y también fui paisajista... ...pues desarrollamos, podemos hacer... ...o bien, trabajar en la obra... ...o sea, hacer con un paisajista... ...que nos diseñe el paisajista a la obra... ...o bien en algunos casos decir... ...bueno, pues, diseñame tú algo... ...y nosotros luego lo ejecutamos... ...todo el tema de las plantaciones... ...la tierra, el riego... ...todo el tema de... ...de chip, de controlar la humedad del suelo... ...controlar los programadores de riego... ...de controlar... ...de consumir menos agua... ...eso es fundamental... ...y está produciendo ahora, antes de no ser producido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!